Música 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 Y mi bandera ya no voy acá Y mi feo el único lugar de saber Ahora quiero todos desviar acá Todina sin vida, toda mi nación Está llena de gas, es mi libertad Y me da perdida, toda mi nada mía Está llena de ganas, está llena de gozo Y me da perdida, toda mi nada mía Está llena de ganas, está llena de ganas Y me da perdida, toda mi nada mía Para que estas estuos se vuelven Donde todo el mundo mataremos Por el mundo me mataremos Y en el mundo Y en el mundo ¡Memory! ¡Micos y ¡Micos y ¡Micos! Acenas de lososen practices ¡Mucar Mología, Cú! ¡Micos y ¡Micos! La fantasy actúa ¡Micos y ¡Micos!